un poquito a poco con él no buscarlo, no buscar trabajo derecha adelante un poquito, no buscar trabajo el doctor de la izquierda que tiene que fijar la caída de la calle ahora un poquito de salud, la izquierda de adelante un poquito más la izquierda de adelante un poquito más, fuerte, fuerte un poquito más, 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 fuerte